¿Qué es el Estado Plurinacional de Bolivia? A la Asociación Boliviana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de Música Avellín. Por los 25 años de vida institucional, otorgaron merecido reconocimiento a Enriqueta Ulloa, Julio Brancamonte, Tito Yupanqui, Orlando Rojas, William Ernesto Centellas, Ernesto Cabo Ur, Víctor Patón, Octavio Cordero, Freddy Suazo. Por ser los fundadores de la Asociación Boliviana de Artistas e Intérpretes. Para nosotros va a ser un privilegio el que puedan ser reconocidos. La institución es como así también los fundadores que hoy están presentes y a los que están en el cielo. Yo sé que desde ahí arriba también están iluminando porque sé que el propósito de ellos también de crear esta institución es para que se pueda trabajar en bien de todos los artistas bolivianos. Que los artistas estamos unidos, que los artistas no están solos. Tenemos esa misión junto a nuestro presidente Evo Morales y pues nosotros como autoridades ahora que estamos dentro de la Cámara Legislativa va a viabilizar proyectos en bien de todos nuestros artistas porque sabemos que nuestros artistas son los embajadores, son la medalla hacia afuera y pues todo lo hermoso, la cultura, la riqueza de nuestra amada Bolivia. ¡Gracias! 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 de decirles a ustedes gracias. Muchas gracias por este reconocimiento. Que Dios los bendiga siempre y que por supuesto como bolivianos y artistas sigamos trabajando en beneficio de nosotros mismos y por supuesto en beneficio del país. Gracias de nuevo, que Dios los bendiga siempre.